Nos trae un disco que se llama Simplemente Amigos, está aquí con nosotros, ya oí el disco, está padre, precioso. Lidia, muchas gracias por estar aquí. Un tributo a Ana Gabriel. Sí, así es, buenas tardes, bueno pues ya traigo lo que es mi nuevo material, que es este homenaje a Ana Gabriel, se llama Simplemente Amigos. Y bueno, pues ya están todas las tiendas y ya lo pueden pedir en la radio también. Sí, verdad, está bueno. ¿Cómo sufre la idea de poder hacerle este tributo? ¿De dónde sale? Bueno, pues me lo propuso mi casa disquera Emi y a mí me encantó la idea porque es el primer homenaje que se le rinde a Ana Gabriel. Bueno, además que tiene grandes, grandes temas. La verdad es que fue difícil escoger solamente 12 de los tantos éxitos que tiene. Y entre los temas que están en este material está Soledad, Evidencias, Luna, ¿Quién como tú? María Arena, algunos. Está puro, ¿eh? ¿Conoces a Ana Gabriel? ¿La conoces? Tuve el gusto de saludarla hace como dos años en los premios Oye, pero pues estamos tratando de buscar un acercamiento para darle el disco personalmente. Pero se ha expresado bien de ti, ¿verdad? Sí. Porque ya supo del disco y ha hecho buenas referencias. Sí, la verdad pues es que es un homenaje que le hicimos con todo respeto, cariño y admiración para ella y para todo el público. Y con una gran voz, además. Y bueno, pues sí, con mucha calidad, de verdad, en el trabajo. Me fui a grabar a España y lo grabamos con Mariano Pérez, que es un productor que ha trabajado ya en varias ocasiones con ella y conoce los temas. ¿Y por qué en España? ¿Por él? Porque Mariano es de allá y estuve allá un mes más o menos. Y admirabas tú ya, Ana. ¿Y ya habías ido a Europa antes? No, es la primera vez. ¿Y qué tal? Y me encantó. Me enamoré, me enamoré de España. Tenía muchas ganas de conocer. Aunque la verdad es que no tuve mucha oportunidad de pasearme, ¿verdad? Pero me la pasé muy bien, muy bien. Y me encantó. Ojalá pronto pueda llevar mi música para allá. Y eventualmente tendrás alguna presentación en algún programa. Que él mismo, que Mariano, digo, Mario. Mariano Pérez. Mismo te coloque, te conecte con... Pero pues no es fácil, Barbarita. Tiene primero que entrar el disco y la música y luego ya va la cantante, ¿no? Sí. Oye, pero ¿verdad que el acentito español sí se pega? ¿Ya? Eh, no. No, es que yo traigo... Ya viviendo allá un ratito, ¿no se pega? No. No, hombre, yo traigo los regias. Bueno, es que compite con una reacción montada, sí. Muy difícil. Sí, sí. Bien regia, ¿verdad? Bien regia, llegué. Más bien les estaba pegando allá los regios. Y los puse a comer salsa. Los puse a comer chile. Ah, ¿sí? ¿Llevaste salsa de aquí? Sí, sí, sí. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Ah, mira qué rico. Sí, me la pasé muy bien. ¿En un frasquito o qué o no? No, de esas que vienen así en la cajita, en cajitas. Ah, claro, el tetrapajo. Sí, sí, sí. Ah, mira. Para fácil. Como buena mexicana. Y cuento la canción que, digo, todas las debes de gozar, pero siempre hay alguna consentida, Miriam, que nos remonta algo, algún pasaje de nuestra vida. ¿Algún galán? Bueno, pues, varias. Tengo cinco. Cinco canciones que me gustan mucho. Me gusta mucho Soledad, me gusta mucho Evidencias, Luna. Luna es un tema que cuando yo estaba chiquita lo escuchaba y lloraba. Es un tema de Juan Gabriel que me encanta. Pecado original, me gusta mucho el arreglo, la manera en que empieza y después cómo se desarrolla la canción. Me gusta mucho María Arena también. Ay, sí. Entonces, es que todas están muy bien. Todas, sí. La verdad es que no hay ni a cuál irle. A mí me gustan todas. De todas las que traes aquí son unos excitazos de Ana Gabriel y buenísimas canciones. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Ahí lo que nos sorprendió también es la cantidad de ventas que ya superaste hasta la misma Yuridia, que pues se veía como invencible, ¿verdad? ¿Cómo crees? Pues voy muy bien, afortunadamente, gracias a la gente que está comprando el disco original. Dígan, no a la piratería, por favor. De verdad, vale la pena escuchar el disco. No sé en cuántos vayamos, pero ahorita estamos... Ahora sí que no es por presumir, pero no se puede presumir todos los días, hombre. Estamos en primer lugar en Amprofond y en las tiendas de discos estamos entre los primeros lugares, afortunadamente. Oye, tus videos han estado, de los anteriores discos, muy bien hechos. En esta ocasión, ¿de qué sencillo vas a hacer también video? No sé, todavía no me han dicho. Ahorita estamos con el primer sencillo, que se llama Simplemente Amigos, y así también se titula el disco. Y no sé cuál vaya a ser el segundo sencillo, y si el video vaya a ser de este primero o del segundo. ¿La compañía es la que decide cuál es el segundo sencillo? Sí. Sí, sí. Pero a mí la verdad es que el que escojan. Pues sí. Porque los 12 son éxitos y los 12 me encantan. Oye, ahorita que estás con Emi y demás, ¿habrá posibilidad de que hagas algo con Televisa? Porque me comentabas hace rato, Maximo, ¿verdad? Sí, que ibas a estar en lo de Pedro Infante, ¿no? Alguien me dijo. Sí, voy a estar en el homenaje de Pedro Infante. Se grabó en un disco, está también Lucero, está Pepe Aguilar, Rodrigo Fernández, Shaila Durcal, el Coque Muñiz. ¿Y podrías estar en el programa? Sí, se grabó en el disco y voy a estar también en el programa, en el homenaje que se va a hacer en Culiacán, Sinaloa. Ah, en Culiacán, pero no el de que hace Televisa. Pues sí, es grabado por Televisa. Sí, es grabado. Pero pues... Ah, pero seguramente la van a mochar a la hora de pasarla. No, pero bueno, es cosa de la disquera. Sí, ellos son las televisoras y no sé si es la disquera. No, pero eso está, a mí me parece muy bien. Maravilloso. Sí. Esa apertura que puede existir. Me parece que está muy bien. Ojalá no la mochen a la hora de pasarlo en tele. Ah, bueno, sí. Sí, pues para mí es un honor. Le pongan ahí una estrellita, le pongan este, ¿cómo les llaman? Cuadritos y eso. Píxeles. Ajá. Para mí es un honor, la verdad, ser parte de este homenaje, el que me hayan hecho la invitación. ¿Qué canción es? Soy, voy a cantar No Volveré. No Volveré. Y soy fan número uno de Pedro Infante y me siento muy contenta de ser parte de este homenaje. Claro, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos con Miriam. Nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amando.